Pero obviamente ya con la detención de uno de ellos, obviamente gran parte del trabajo, suponemos y esperemos que así sea, esté hecho. Vamos a cambiar de tema porque todo en éxito fue la consulta de la coordinadora Nomás AFP, que se hizo a nuestro país durante el fin de semana para saber si apoyan o no el actual sistema de pensiones. Más de 16.000 personas votaron aquí en la provincia de San Antonio de manera presencial. Y un 99% de los sufragios decidió la opción de Nomás AFPs. Un positivo balance realizó la coordinadora Nomás AFP del plebiscito realizado en todo el territorio nacional durante el último fin de semana. En San Antonio, 16.961 personas sufragaron de manera presencial en los diferentes puntos habilitados en la provincia. De un total de 55 mesas constituidas en toda la provincia, con un 92.7% de las mesas escrutadas, se obtuvieron los siguientes resultados. Por la opción Simás AFP hubo un total de 56 votos, equivalentes al 0,3%. Por la opción Nomás AFP y cambio del actual sistema, 16.893 sufragios, equivalentes al 99,6%. El resultado inicial es que a través de la red se recibieron 400.000 votos y se han escrutado 42% de las mesas presenciales y ahí ya van como 300.000 votos escrutados. Lo que significa que vamos a 700.000 votos. El día miércoles tendremos la información final respecto del proceso. Como tú puedes ver, podríamos proyectar una información bastante significativa para este proceso de votación en el plebiscito nacional Nomás AFP. El 99% de las personas votó Nomás AFP, así que otros votaron nulos y otros blancos, pero el proceso aún se sigue contando y sacando conclusiones todavía. Jornadas que dejaron en manifiesto el compromiso de la provincia y la comuna con la coordinadora Nomás AFP, en donde un importante número de personas sufragaron y entregaron su opinión sobre el actual sistema de pensiones, siendo San Antonio una de las comunas en donde más participaron ciudadanos en la región. En San Antonio votaron cercano a las 17.000 personas. Estamos hablando de votación presencial. A eso se debe sumar los votos que fueron a través de la red internet online y probablemente podríamos haber pasado satisfactoriamente incluso los niveles de votación que se dan en la provincia de manera habitual en las elecciones de autoridades. Jornada que en un comienzo tuvo algunos inconvenientes, sobre todo la plataforma web, el cual con el correr de las horas se perfeccionó. Y así aquellos que no pudieron votar de manera presencial lo hicieron vía internet. Señalar que efectivamente en la primera jornada del proceso de votación tuvimos bastantes problemas con la plataforma. Incluso información desde el nivel central de la coordinadora estableció que hubo intervención de la página. Probablemente se generó una suerte de necesidad de las personas de querer votar y lo hicieron a través de online y después pensando que el correo no había llegado como correspondía, pudo haber votado a nivel de una mesa. Entonces nosotros teníamos la obligación de ratificar el RUT para que no coincidiera y que no hubiera una doble votación. Destacable fue la participación de los voluntarios que hicieron posible que se llevase a cabo de manera exitosa este proceso. Así como la gran participación de la comunidad que entregó su voto de manera clara, ordenada y sin contratiempos. Decidiendo la opción no más AFP.